Música Ángel vivido, yo no quiero en mi camino para vivir Cuando veo el cielo, que se está luchando Porque cuando veo el cielo, que se está luchando Ángel vivido, yo no quiero en mi camino para vivir Cuando veo el cielo, que se está luchando 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 Que se está luchando